¿Qué tal amigos? Catemos Vino Fox Tempranillo Vino Tinto Español Hice una encuesta en Instagram y mucha gente etiquetó este producto Entonces vamos a verlo Es un vino que viene en caja, pero no es como un tetra pack Tiene una pequeña como manguera Para que nosotros lo abramos Y saquemos como el sifón Y vamos a probarlo Creo que tiene buena ventaja Son 3 litros, lo equivalente a 4 botellas No tenemos necesidad de sacacorchos Ni vidrios Creo que es un producto interesante Vamos a ver qué tal sabe Vamos a servir, tenemos nuestra llave Y solo presionamos lentamente Podemos servir lento o si levantamos fuerte Un poco más fuerte Vamos a probarlo Tenemos un vino brillante, tranquilo Con colores púrpuras, violetas Vamos a ver Con matices rosados Como de color fresa, frambuesa Con una densidad media, media alta Llega a formar una cortina de lágrimas En primera nariz Tenemos aromas de frutos negros Como grosellas Cerezas Cerezas negras Frutos rojos Como frambuesas Fresas Vamos a oxigenar un poco nuestro vino Tenemos moras negras Ciruelas Hueso de ciruela Flores rojas Flores moradas Como bugambilias Muy muy frutal No detecto tanta tanicidad Ni aromas de barrica Ni de madera Muy muy tenues Vamos al gusto Se reconfirman todos los sabores De los aromas en la copa Una acidez media Nos invita a seguir degustando Un alcohol muy fresco Integrado Muy fresco en garganta También Muy fácil de beber Es un vino amable Fresco Fragante Una tanicidad Que es perceptible Pero muy baja Que se siente en la boca Y encías Creo que es un muy buen producto Nos puede llegar a durar Hasta seis semanas Ya que pues está Totalmente sellado herméticamente No sé si lo alcanzaron a ver Es una bolsa Yo lo recomiendo Este como para Carnes asadas Tacos Es un vino muy fácil de beber Un vino redondo Es un vino que Creo que podemos tomarlo a diario Tanto por el costo Por el almacenamiento Yo lo recomendaría Tomarlo con carnes asadas Y para vino del día Saludos